Las medias móviles suavizan los desplazamientos del precio de un subyacente, eliminando de alguna manera el ruido del mercado en el día a día. Se considera un indicador atrasado ya que utiliza precios del pasado. Cuanto mayor sea el periodo de observación, mayor será el retraso, de lo que es fácil concluir que la media móvil simple y diaria de 200 observaciones reaccionará de manera más lenta a la acción del precio que la de 50. Existen tres tipos de medias móviles. La media móvil simple es la media aritmética de las cotizaciones que comprenden el periodo elegido. La media móvil ponderada, asignan un mayor peso a los puntos de datos recientes y menos peso a los puntos de datos pasados. Y la media exponencial, da más peso a los datos de precio más recientes, lo que hace que reaccione más rápidamente a los movimientos del precio. Así, por ejemplo, la media móvil simple 200 sesiones, explicada anteriormente en el capítulo 32, se corresponde con la de primer tipo. Muchos inversores utilizan también los cruces de medias móviles como señales de compra o de venta. Por ejemplo, si la media móvil simple de 50 sesiones y la de 200 se cruzan al alza o a la baja, entonces tendremos lo que se conoce como un cruce dorado y si es a la baja, cruce a la muerte. Cruces de medias que hemos explicado recientemente en los capítulos 38 y 39. Muchos operadores y para el corto plazo utilizan las medias exponenciales de 10 y de 20 sesiones y para el medio plazo la exponencial de 100 observaciones y la simple de 200. Entonces, ¿cuál es la mejor media móvil? No hay una respuesta clara y definitiva para esta pregunta. La mejor media móvil es aquella que mejor se adapta a tu gráfico, a tu estrategia en el mercado y no hay más. A un servidor, por ejemplo, y para las tendencias de fondo primarias, las de muy largo plazo, la media que más me gusta es la media móvil simple de 200 semanas. Cada vez que Apple, el Vuitton o el índice de semiconductores se apoyan en la misma, es una compra clara, una compra para sentarse y esperar tranquilamente.